Y dice, ¿Cuál youtuber famoso no verías nunca, jamás, en tu vida? Bye. Bish. Oye, andan con todo. Ella pregunta, ¿Tienes una fantasía sexual? De la dude, Rosy, y pregunta algo casual. ¿Tienes novio? Ahora no se leen hoy, estoy con mi mejor amiga, Sam. Que yo sé que tenían muchas ganas de que hiciera un video con ella. Realmente no es un video así como que vayamos a hacer alguna payasada juntas. Porque si vieron el título de este video, va a ser Preguntas Indiscretas con mis amigos, dos youtubers. Y Samantha va a ser aquí mi, como, ¿qué? Vas a ser la voz de mi conciencia. Voy a encargarle que diga la verdad. Sí, porque realmente ella sabe todo. Así que bueno, pues mis amigos, varios amigos youtubers, les pregunté que si me podían hacer preguntas indiscretas. Y pues este es el resultado. Y yo sé que traen bastantes ganas de que diga algunas cosas y ellos también, entonces... Yo no las sé, ¿verdad? Yo no las he leído. No. Están aquí, pero... Se acabó de dar. Así que Samantha, eres la responsable de hacerme las preguntas. Ok. Perfecto. Vamos. Ok. Primera pregunta. Esta la envía Roshana. Roshana. Y pregunta. ¿Bloqueas a la gente tus cuentas o eliminas contenido después de que lo sabes? Lo subes. Lo subes y por qué. Sí, sí elimino gente y bloqueo gente de mis cuentas. Porque hay veces que nada más propicia más el hate, que nada más están como poniendo cosas negativas. Y creo que mi canal y mis redes no es para cosas negativas, son para cosas lo más positivo que se pueda o para poder dar algún consejo o mi punto de vista o lo que sea, pero no para propiciar hate. Sí, claro. Y pues obviamente sí bloqueo, sí elimino. ¿Y qué otra cosa decía? Eliminas contenido después de que lo subes y por qué. No, creo que eso no. O bueno, creo que nada más sí borré algún contenido, unos videos de YouTube con la persona que no debe ser nombrada. O sea, se hace Voldemort. Sí. Y pues lo borré. Pero nada más he borrado ese contenido de ahí en fuera, no he borrado nada. Es que se supone que todo es acá, chido, para pasarla bien, te metes porque tienes ganas de entretenerte, no de... O sea, ¿sabes que te salió ahí un moquín y vieron en el minuto el moquín? O sea, tranquilos, tranquilos. Ya lo sabían. Ya sabemos nuestros efectos. Ya vi el moquín. Sí. Sí, chido. Ok. Siguiente pregunta es de Pao Poo. Pooley. Pooley. Ajá. Ok. Y ella pregunta, ¿prefieres que tu novio sea súper celoso, así cañón y fiel o súper coqueto y fiel? ¿Y por qué? Prefiero que sea súper celoso y fiel a súper coqueto y fiel. Porque imagínate estar con una persona que sea súper coqueta. Digo, también tiene mucho que ver en la autoestima y la seguridad de uno mismo. Pero la verdad que tú quieras. Sí, pero tampoco vas a estar jugando. No abuses. No abuses. Sí, como eso es de que hasta en los tacos o vas y pides una servilleta y... Ay, no. Una chava de... O sea, es una cosa ser amiguero. Exacto. Y otra es así esto. Yo prefiero alguien celoso que lo pueda tirar a León y que ya sepa de que, ay, así es, bye. O sea, pero que sea súper fiel. O sea, masoquista. Pues también no eres masoquista. O sea, las dos partes están mal realmente. O sea, preferiría no tener nada de eso. Pero a elección... Normal, un chavo normal. Un chavo normal. Gracias. Ok. Siguiente pregunta. Yo, Ana Marlene. ¿Qué piensas de las personas que te comparan con Rosy? Que casi no pasa. Eso no lo hacen ustedes. Eso es algo que siempre, siempre me ha pasado y que siempre se preguntan. Y qué pienso de esas personas. La verdad es que, o sea, no me... No me como que me traumo. Tampoco me estoy así como que, ay, ¿por qué me ponen eso? O sea, es como algo ya que, de hecho, es muy normal para mí que lo digan y no me lo tomo en serio porque realmente, pues, no es así. No trato de imitarla ni de copiarle contenido como muchas veces ustedes piensan. Luego dicen, ay, es que hiciste el mismo video. Es que no nada más, Rosy hace cosas de maquillaje y reseñas. También yo y también muchísimas otras vloggers más, pero pues siempre, obviamente, pues se ve porque es mi prima y porque es la más cercana. Sí, y ¿qué pienso? Digo, aparte no es como que un insulto ni nada de eso. O sea, no es algo malo que te digan que te pareces o te comparen en cierta manera a ella porque, pues, es una persona admirable. Y es mi prima, hermana, y aparte, pues, a ninguna de las dos nos molesta y nos gusta compartir cosas juntas. Es natural, o sea, es como hasta yo te digo a veces de que no manches, o sea, en esa foto te ves como Rosy de que no, no porque quisiste, sino de tus facciones, o sea, tu persona, porque es pariente directo con ella. Y muy unidas, entonces, obviamente. Exacto. Así que, ¿qué pienso? Pues, nada, o sea, no me afecta, no me afecta en lo absoluto y nunca me afecta. Muy bien, chava. Ok. Siguiente. Ok, este es un videíto y fue enviado por Whatsopa. Ok, vamos a ponerlo. O sea, friend. Era escrito, pero gracias por mandarme tu video, así que aquí va a salir el Whatsopa. Variedad, variedad. Amiga Nuri, yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez has anunciado un producto que no te convence al 100%? Fíjense que trato, y siempre voy a hacer eso, de poner productos que yo utilizo, que me gusten y que ya conozcan. O a lo mejor, y no conozco, pero me llama mucho la atención y creo que queda conmigo o con el canal. Sí, pero creo que anunciar algo que no me guste, no. O sea, como para qué, o sea, ni siquiera se va a ver bonito, ni siquiera voy a hacer con caramela. Yo soy de las personas, y Samantha lo sabe, de que si algo no me gusta, se me refleja completamente en la cara y en mi actitud. Se me nota como que... Sí, o sea, es así... Sí, no puedo. Entonces, ¿cómo para qué? O sea, no, creo que no hay necesidad de anunciar algo que no te guste, que no utilice. Digo, respeto a las personas que lo hacen, porque bueno, también no tiene de malo, o sea, pero al menos para mí no comulgo con eso. No va conmigo. Sí, a lo mejor hay gente que sí tiene la necesidad realmente de hacer eso porque está atravesando por algo y... Ah, exactamente. O sea, alguna necesidad o alguno nunca sabe, pero no, no lo haría y no lo haré y no lo he hecho. Siguiente pregunta es de Roxy Bella, y ella dice... ¿Qué youtuber hombre? Y... Y ya no veo. Emoji de un hombre, sí. ¿De Latinoamérica te parece lindo nombre del canal? Por favor. Ja, ja, ja. Con todo, con todo incrustado a los emojis. Ala, ¿qué youtuber hombre latinoamericano? Ala, es que hace mucho tiempo que no consumo YouTube de alguien... O sea, hombre latinoamericano. Hombre latinoamericano. Sí, creo que siempre veo como que mujeres y de belleza. ¿Verdad mi vez? Eh... ¿Quién está? Ay, me pica el tío. Pues como antes que estaba de moda como que, no sé, ven shorts o no sé. Fíjate que se me hace, o sea... Sí, es que hombre, es que casi no... ¿Podría ser Bert O? Está... Está guapo, o sea, pero... Digo, yo lo sé. Hace mucho que no veo su contenido. Amor, si estás viendo eso, yo no sé si estás guardando. Pues... Tampoco me he hecho. Ja, 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 ja. Oye, tengo que decirle alguna respuesta. Creo que es como que... Lo que... Consumí antes, porque ya casi no consumo sus videos. Que te acuerdes así como de... Y que me acuerdo y que pues... Antes de que fueras así artista y todo. ¿Eso qué? Pero pues creo que... Sí, porque ahorita es como que ves tu mercado, ¿sabes? Como que te orientas más que nada a lo que haces y todo. No sé. Pues sí. Pues sí, Camila. Ok, pero pues... Con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto a todos los que están viendo este video. Bueno, bien. Sin afectar. Sin afectar. Sin afectar a su esposa. Ok. Se me quedó súper lindo. Ok. Siguiente es de Jackie. Y... Oye. Andan con todo. Ella pregunta, ¿tienes una fantasía sexual? Esto no tiene emoji, pero... Este... Pues... Pues supongo que sí. ¿Supones? Supongo que sí. O sea, digo, no pregunto cuál. Pero pregunto si tienes. Y si pudieras decirnos cuál. Y si quieres decirnos cuál. Pues tipo... ¿De qué libro la sacaste? ¡Hala! O película. No, o sea, 50 años creíble. Yo digo, ¿no? Así como que... Ok. Siguiente. Es de... Paolet. Y dice... ¿Cuál youtuber famoso no verías nunca jamás en tu vida bye? Bish. ¿Qué youtuber nunca verías jamás en mi vida bye? Ajá. No, o sea, no el bye, pero sí. ¿Qué youtuber famoso? Sí. O sea, de que te cayó gordo cuando lo conociste. Este... Hizo caras o algo. Así como que conozca a muchos youtubers, pues sí. Pues sí y no, pero la mayoría, sino es que todos a los que he tratado han sido súper, súper lindos. Pero alguien que obviamente sí, sí hay alguien que de lejos no me cayó, no me cayó para nada bien. O sea, pues sí tengo que decir nombre, lo voy a decir para que luego digan... No, Rivera, no dijiste nada. Pues, Mariale. Pero como comento, no la conozco, la vi de lejos, pero por situaciones que han pasado y así... Sí, o sea, que es una persona que a lo mejor no trae buena vibra. Su vibra y mi vibra no combinan. Y a veces a lo mejor puede ser una persona excelente, no lo dudo, pero su vibra y mi vibra no van en el mismo camino. Yo soy mucho de vibras, entonces pues... No vibran. No vibramos juntas. Man, sorry. Tú vibras, yo vibro, no vibramos. No vibramos. Ok. Cuando quede... Ok, aquí va de Claudipia. Ella me gusta. Se me hace así como que súper cute y su sonrisita y así. Ay, sí, se me hace bien buena onda. Es una de... Una por amiga o la poquita. Este... Ella pregunta, cuéntanos un poco más sobre cómo está tu corazón. Corazón en estos días. Mi corazón. Tu corazón. Ay, mi corazón está más que lleno, completo, hermoso y vivo más que nunca en este mundo. Intenso, lleno de calor, llamas. Se quemó. Se quemó. Se quemó. Ay, estoy súper feliz. Mi corazón y está rebosante de tantas cosas que han pasado en estos meses. Creo que ustedes lo han notado. Las personas que me rodean me lo han dicho muchísimo. Se me nota en mil cosas, en actitudes, en todo. O sea, sí, porque nada más dijo que cómo estaba mi corazón en estos días, ¿verdad? Sí, pues, general, me imagino en lo emocional, personal. Está perfecto. He tenido un proceso de cambios, de aprendizajes. En muy corto tiempo. Sí, en muy corto tiempo. También en el que yo cambié, me siento diferente, en el que aprendí muchas cosas, porque obviamente en esta vida se trata de aprender, de darte una retroalimentación, de las cosas que no funcionan, cambiarlas para mejorar. Entonces, esto ha pasado en seis meses. Ya ha pasado seis meses y me siento más feliz que nunca, más completa, más en paz, más... Más todo, así. Sí, literal, puedo comprobarlo. Es un cambio muy grande para ti que siempre te digo, es más, me toca mi corazoncito y le escribo sus cositas de que estoy súper orgullosa de, orgullosa, perdón, orgullosa de ella, de que ha madurado, ha crecido como persona, como youtuber, como todo, en tan poco tiempo, o sea, sí, por sí ya era una persona súper bonita. Es como que... Somos así, ellas, yo, juntas, antes de que empiecen a poner, porque, ah, a veces es como niña, ya, sí, perdón. Sí, es niña. Es mi niña. No, pero, de verdad, este, sí, es como que ahora brilla. Brilla. Brilla tan lindo. Ay, ya, qué cosa canceo. Siguiente. Va, porque aquí me da la hormona y lloro. Va, siguiente. Es de la dude. Oye, yo vi que muchos te preguntaban, ¿por qué dude? ¿Por qué se es un dude? Ok, para los que son nuevos en este canal, la dude y yo sacamos eso, no te he contado a ti por qué. ¿Tú sabes? Pues, es una expresión. Sí, es una expresión, pero lo sacamos, creo que, de Shane Dawson, cuando veíamos juntas, este, YouTube. No teníamos tiempo. Todo, todo, me pasa. Este, y empezaba de que un, como, capítulo que, dude, dude, dude. Y para todo era como que súper exagerado el dude, que realmente se quedó súper exagerado. Y ustedes, ¿por qué? 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 Ok, en este momento. ¿Sí? Sí, ya había pasado y entraba mi esposín por esa puerta. Tu esposín está de viaje. Vale. Ok, no, pero sí sentí como un déjà vu. Ok, es de ella, de la dude, Rosy, y pregunta algo casual. ¿Tienes? ¿Tienes o no tienes? Ya. O sea, sácalo aquí, ya en corto, ya, como vas, no dale caliente. Que si tengo novio. O sea, no es así, estás quedando con alguien, ¿cómo está tu caja? No. ¿Cómo está tu caja? ¿Tienes? Hombre, pareja, macho. Alpa. Alpa, lomo. ¿Qué? ¿Peludo? ¿No, plateado? ¿Lomo plateado? ¿Peludo? ¿Lomo plateado? ¿Pecho colorado? ¿O cómo? ¿Pelo en pecho? Pelé rojo, pelé rojo. Pecho colorado. Bueno, tienes pecho. ¿Pesos? Ah, es un piño, el muchacho. ¿Ok? Pues sí, sí tengo novio. Sí, tienes novio. ¿Quién es? Ah, no, 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 si tiene. Sí. Este, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿De dónde es el piño? ¿De dónde? Ok. Ey, siempre te preguntan, yo también. Es que yo estoy ahí de chona porque yo tengo que cuidar la integridad de mi señora. De que si tu risa Es fingida Ay, no es fingida, me río horrible Siempre creen que es fingida, ¿por qué? No sé, pero es que me río bien feo Piensen que me río como bien falsa Pero es que sí me río de feo, disculpen Pues yo nunca he visto que digan feo Pero falsa O sea, quien puede fingir Bueno, tú No, pero no es cierto Ya esta es la última, porque aquí sí la repetí Sorry, entonces ya la última pregunta Ok, ok La última es de Yarisa ¿Por qué te ves más hermosa Y más feliz desde que Samantha está a tu lado? No, desde que tienes Nuevo amor Explicar con lujo de detalles mayúsculas Negritas, carita riéndose Subrayado ¿Por qué? Subrayado ¿Por qué te ves más hermosa y más feliz desde que tienes nuevo amor? Explicar con lujo de detalles Sí, o sea, lo que todos hemos notado De que ¿por qué brillas? ¿Por qué tienes ese... Tan lindo Chispán Pues es que realmente siento que he encontrado alguien que vibra igual que yo Por fin alguien vibra con ella Y vibramos juntos Y vibramos No, pero ¿por qué sientes así como que Que a lo mejor que has sentido tú en lo personal Que te hacía falta Como para decir No hay nada malo en esta vida Sí, es que, o sea, todo lo que... No quiero que esto se malinterprete ni nada Obviamente, todas las personas Me incluyo, todos Siempre aprendemos de las personas con las que estamos Con las que convivimos Con las que pasamos mucho o poco tiempo juntos Llámese novio, amistad o lo que sea Y siempre aprendemos cosas nuevas y buenas Tanto buenas como malas Pero siempre te tardes lo malo a ver lo positivo Y sacar lo mejor de eso De esa relación De lo que sea De esa amistad, whatever Y creo que estaba en un punto En el que muchos me preguntaban Que yo antes, hace unos meses Me veía muy como... Pues algo me faltaba Pongan ustedes O sea, a lo mejor y ya... Creo que esto lo quieren saber mucho No... Ambas personas Tanto yo como esta persona A lo mejor ya no estábamos en el mismo canal Entonces yo sentía que pues... Aparte era una faceta de ti Que a lo mejor no conocían en otro sentido Sino que solo veían eso Y que yo tampoco conocía Hasta ahora Que es como... Entonces yo estaba bien Obviamente yo no quiero malinterpretar Como a lo mejor se pueda dar eso Entender De que yo no estaba feliz ni nada Simplemente creo que ahora estoy Mucho más feliz Me siento completa Me siento... Es un ciclo nuevo Sí, es un ciclo nuevo Me siento como... Con mucha paz emocional Me siento con... Con mucho, no sé Con mucho amor Siento como que no me falta nada Siento que hasta me... Me sobra para dar Y para que ustedes lo puedan recibir Hasta donde están Hasta sus casas Que me he llenado Demasiada energía positiva De buena vibra De nuevos pensamientos Entonces todo eso lo reflejo Tanto en mi alrededor Con mi familia Con mis amigos Con esa persona Obviamente conmigo misma Me siento muchísimo mejor Y con ustedes Y por eso ustedes lo notan muchísimo Entonces... Esta nueva persona vino a atraerme Y a complementarme Y a hacerme sentir de una manera... ¡Wow! O sea que no tengo explicación Me hace sentir súper, súper feliz Con mucho, mucho amor Y hacemos cosas muy similares A lo mejor no tienen nada que ver Una cosa con la otra Pero... Es una... O sea nos complementamos bien chido Y eso es lo padre de... De todo esto Entonces... Pues por eso me siento tan feliz Y es que es verdad O sea es como cuando te dicen Si quieres ser una persona positiva Juntate con personas positivas Si quieres ser una persona exitosa Busca personas exitosas Entonces cuando encuentras esto en tu pareja Que te ofrece Tranquilidad Paz Buenos consejos Que a lo mejor pueden decir Que hasta buscamos Parecernos a ellos En algún momento No es eso Sino que... Si es algo bueno Que te comparten Como un consejo Uno al otro ¿Por qué no tomarlo? O sea... Exacto Si ella empieza a reflexionar Un poquito más Si empieza más positivamente Las cosas Este... ¿Por qué no tomarlos? ¿O por qué no hablar sobre eso? Este... Entonces creo que Te trae eso Eso fue lo que pasó Y lo estás absorbiendo Ajá Que te hacía falta Y creo que juntos O sea es algo como que Un dar y recibir Dar y recibir Y eso está Súper súper padre Entonces bueno Pues ahí está la respuesta Que me puedo extender 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 Pero bueno Creo que sería esto Un video más largo De lo que ya está haciendo Ya sería así Porque estábamos aquí Café con todo esto Sí de hecho Pásame mi cámara Para que puedan ver Tu vaso Está muerta Que ya me dejé la mosca Hace cuenta que no había No Nada más estaba pasando Ella Está chip conmigo ¿Está la cara? Acá Chip ¿Y yo que ya había empezado? Sí La mosca Salud ¿Dónde está la mosca? ¡Chavas! Oye no pero Está muy bien Estábamos en un cafetito Con la cham Ah que antes no tomaba Castillo de la muchacha Porque se ponía medio Le daba el... ¿Cómo se llama? ¿Mimisqui? Pues es que todavía Me sigue dando Ay sí chava Me sigue dando Pero Pero bueno Espero que les haya gustado Estas preguntas Que hayan respondido Lo que ustedes básicamente Me han preguntado Durante bastante tiempo Y pues bueno Pues poco a poco Oigan O sea no es como algo De enchilame la gorda Como dirían Y de que voy a decirlo De que Ay ya ahora Oye sí sabes que Sí tengo nombre Todo en su momento Porque también me preguntaban Por ahí De que Pero por qué No quiere decir Si está tan bien Tan feliz Porque no dice Es que Se vale disfrutar Como que Tener lo suyo Y compartírselo a nadie Porque Para que te toque más Al pool Así Intento del asunto Pero bueno Y ya Salud Hemos terminado Este video Espero que les haya gustado Que hayamos compartido aquí El choneo El cafecito rico Con Samantha Y yo Y con ustedes Así que si les gustó No olviden regalarme Un like No olviden suscribirse al canal Tampoco olviden Picarle a la campanita Para que puedan ver los videos Justo cuando los subí Dejenme aquí abajo Con su comentario Y por aquí abajo Les voy a estar dejando Las redes de Sam Y también De su negocio La vasca La vasca Ok ya Ahí disculpen Estaba Bueno sí Amiga ya te voy a poner Aquí abajo Tus redes sociales Le decía Ahora sí las pones Por favor Porque luego ando en modo influencer Contestándole a todas Así como Me desplumo Este Sí Ahí van a estar ahora Si no Esperen Mis respuestas Ahí por ahí Andaré leyendo No es cierto Pero Pero sí Ahí los espero Y vamos a hacer un video Muy prontito Que espero tenerlo este mes Y no para el próximo mes Que va a estar súper divertido Así que esperen a pronto En el canal Vamos a hacer algo Muy padre Que espero No hay ningún accidentado Que todo salga bien Entonces Sí Hasta la puta Nos vemos en el Siguiente video Bye